¡Feliz Navidad! Los reyes magos van a recibir pronto una carta de bombonchis. Les pediremos que por Navidad tienen la tierra de humanidad. Que todas las niñas puedan sonreír, que el Amazonas vuelva a ser un gran jardín. Desde esta Navidad no queremos guerras nunca más. Desde esta Navidad el amor al odio vencerá. Que llueva en África y en mi ciudad, todas las razas serán igual. Que el hada mágica de un gran ciclón se lleve toda la polución. Salvar las ballenas y limpiar el mar. Y traer a todas las razas felicidad. ¡Y ya quiero jugarte! Desde esta Navidad no queremos guerras nunca más. Desde esta Navidad el amor al odio vencerá. Desde esta Navidad ya no existirá la soledad. Desde esta Navidad la capa de ozono brillará. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.